Hoy en la noche un ejército de 10.000 mobs, mutantes, super open, que trata de atacar a nuestra casa Nuestro objetivo será defenderla a toda costa, así que vamos a construir, vamos a comenzar Excavando un poco por aquí para colocar la primera línea de defensa en nuestra casa Ya que justo ahora nuestra primera línea de defensa va a ser, ni más ni menos, que cubetas de lava Y creo que podríamos hacer nuestra casa mucho más segura ¡Y ¡Pam! ¡Ahí está! Ahora he puesto mi casa de bedrock, un bloque mucho más seguro y que no se rompe en el minecraft Ahora vamos a colocar una cámara de seguridad aquí, vamos a colocar otra acá en la aldea de los mobs mutantes ¡No puede ser! ¡Vean! ¡Ahí están comenzando a aparecer los mochetadísimos! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay un zombie mutante! ¡Está atacando a los aldeanos! ¡Tenemos que mejorar nuestra casa! ¡Solamente tiene lava! Vamos a colocar ahora justo estos pinchos, tengo que poner con algo que les haga mucho más daño ¡Ahí está! Ahora he colocado bloques de magma que en combinación con los pinchos van a dañar a los mobs super open ¡Vean! ¡Me quemo y me hace más daño! ¡Muy bien! ¡No puede ser! ¡Están apareciendo allí! ¡Allí están como unos holles mutantes super open! ¡Tienen más mutantes super open! Ok, necesitamos mejorar mucho más nuestra casa ya que solamente tiene estos pinchos Creo que tengo lo necesario para mejorarla justo por aquí Es que tengo este bloque ¡Es como un abanico! ¡Vean! Y si lo activo con un bloque de rezo ¡Vean! ¡Me está como empujando aire este bloque! ¡Vean! ¡Hace que me empuje y pueda avanzar lentamente! ¡Muy bien! Esto me va a servir para empujar a estos mobs setadísimos Vamos a colocar una barrera de ventiladores super open anti-mobs setadísimos Ya que los van a empujar con demasiado aire Vamos a poner dos pilas de ventiladores para que la potencia del aire empuje a los mobs hacia su perdición Así que vamos a activar todos los ventiladores con bloques de rezo ¡Pam! ¡Ahí está! ¡Vean! Ahora están activados los dos y avientan muchísimo aire ¡Vean! ¡Me cuesta mucho avanzar por aquí! ¡Me va y se me empuja! ¡Ese trampa de viento está muy setadísima! ¡Incluso no pueden avanzar los creepers! ¡Vean! Y creo que tengo lo necesario para hacer que nos empuje a los creepers de su perdición Ya que con nuestra casa segura Vamos a combinar el sistema de ventilación super open Con los rayos láseres setadísimos Ya que si pongo una pila aquí de láseres Por ejemplo para mi casa segura Para que el viento empujará a los creepers hacia acá ¡Hacia los láseres! ¡Vean! Y así recibirán demasiado daño Pero como los mobs son muy grandes Esta vez creo que podríamos poner dos pilas de láseres Así que hay que hacer nuestra casa mucho más segurísima Con dos pilas de láseres Así que vamos a ir colocando todos estos bloques de láseres uno por uno Y vamos a ir mejorando nuestra casa segura mucho más Para que ningún mob super open pueda entrar Y les vamos a ganar a todos Y ahora vamos a ir colocando uno por uno estos láseres justo aquí arriba Y también vamos colocando la segunda pila llena de láseres Y esta vez mi base seguro estará machetadísima Pongo estos láseres justo por aquí Ahí está ya he encerrado mi casa super open segurísima llena de láseres Y ahora aquí es lo que más podríamos colocar Ya sé aparte de los láseres vamos a colocar estas vallas eléctricas Las cuales van a hacer que los mobs super open se electrocuten ¿Vean? Por ejemplo este creeper se volvió eléctrico Ahí está ya he colocado nuestra barrera eléctrica y antiláseres Y justo aquí en esta barrera creo que podemos incluir a más personajes Vamos a checar las cámaras a ver cómo lo van los mobs super open ¡No puede ser! ¡Vean esto! Son demasiados que son Son una araya, son esqueletos Incluso un dragón que está volando por allá Dios mío estos mobs super open están apareciendo cada vez más y más Y se están peleando entre ellos en serio Muy bien necesitamos pedir ayuda a unos personajes muy conocidos En la primera voy a colocar demasiado Sonic ¡Aparezca! ¡Pam! 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 Estoy poniendo demasiado Sonic porque son súper rapidísimos En esta otra voy a colocar a muchos Knuckles de Sonic Estos tienen súper fuerza y me van a ayudar a eliminar a cualquier mobs que tenga súper fuerza también En esta de acá voy a colocar demasiados days justo por aquí Y también en esta barrera de defensa voy a poner a los Shadows Los misteriosos Kedos por Rubuni que me van a ayudar también con sus súper poderes de fuerza ¿No más puedo colocarlo en mi casa segura? ¡Ya sé! Además de los Sonic que tengo aquí presente voy a colocar estas torretas justo por aquí Pongo este bloque con mano aquí Y si lo activo ¡Pam! Vean cómo están apareciendo muchos golems de nieve aquí He creado estas torretas con golems de nieve chetadísimos Vean Vamos a ver cómo funciona Y es que si pongo aquí a un Creeper ¡Pam! Vean, 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 vean Son torretas que lanzan nieve Y le están lanzando mucha nieve al Creeper Vean cómo están lanzando las bolas de nieve Esos golems de nieve Son como torretas anti-nieve Pongo esta segunda torre Ahí está Y solamente necesitamos activar esta palanca para que los golems empiecen a aparecer de nieve ahí Aquí con los Shadows ponemos la siguiente torre Y aquí con los Shadows ponemos la siguiente torre de defensa de nieve Vamos a poner aquí un esqueleto mutante para ver qué hacen los golems de nieve ¡Vean! ¡Está lanzando mucho! ¡No puede ser! El esqueleto mutante es más súper OP Vean cómo mis golems se regeneraron Pero los esqueletos los eliminan de un solo golpe Este esqueleto lanza muchas flechas Creo que necesitamos algo para anular las flechas de los esqueletos y proteger nuestros golems Y justo aquí tengo lo necesario Voy a poner este justo aquí que es como un anti-flecha sin Minecraft ¡No puede ser! ¡Está como disparando TNT! ¡Vean eso! ¡Wow! Y no podrá contra mi esqueleto Así que vamos a colocar todos estos sistemas anti-flechas Para que ningún mob super OP que tenga arco pueda eliminar a mis golems de nieve Esta va a ser la mejor base segura de todo Minecraft que ya estoy colocando todos ¡Vamos! Coloco estas torretas anti-flechas justo por aquí Ahí está chicos Creo que con todas estas torretas anti-flechas los mob mutantes no podrán atacar a mis golems de nieve ¡Vean! 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 Todo eliminan las flechas y todos están eliminando las flechas ¡Vean! ¡Wow! ¡Qué épico! Muy bien, seguro con estas torretas estaremos protegidísimos de absolutamente cualquier mob super OP ¡Vamos a ver las cámaras! ¡Vean cómo van los mob! ¡No puede ser! ¡Está lleno de dragones! ¡Vean esto! Y allá están muchos mob más golems super OP Están intentando llegar hacia mí ¡Vean cómo se está peleando entre ellos! ¡Y ese vendor mal mutante no puede ser! ¡Vean! ¡Estamos en graves problemas! Ahora los mob super OP quieren atacarme con dragones voladores Debemos de mejorar nuestra base segura para que sea anti-mobs voladores Voy a colocar estos pinchos aquí arriba de nuestra casa para protegerla absolutamente de cualquier entidad voladora ¡Ahí está! He colocado pinchos aquí arriba de mi casa por cualquier entidad que se quiera subir Necesitamos colocar más cosas para que esas entidades voladoras no puedan atacarnos Y creo que justo aquí tengo lo necesario, las turritas Así que voy a colocar estas torretas justo aquí arriba de mi casa para que esas entidades voladoras no puedan hacerme absolutamente nada ¡Listo! Mi casa está llena arriba de torretas Y por decir si aparece un creeper aquí ¡Vean! Las torretas se levantan y lo eliminan ¡Wow! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean cómo están eliminando estas torretas a los creepers! Estas torretas aquí arriba de mi casa me van a defender demasiado Así que voy a llenar esta parte de aquí también Ya sé que más podríamos poner Vamos a poner justo aquí detrás de nuestras torretas anti-trampa Un poco de agua venenosa falsa Esta no es agua común Ya que si me pongo en survival ¡Me hace mucho daño! Seguro esto le va a hacer mucho daño a todos los mob super OP y los va a detenir Pongo esta primera fila de agua venenosa ¡Ahí está! Mi casa súper segurísima de todo Minecraft está llena de esta agua venenosa ¡Anti esos enemigos! Así que lo que podríamos poner Podemos poner este resorte de Sony justo aquí con estas torretas Y así con estos resortes ¡Vean esto! ¡Y pam! Los empujan hacia acá hacia donde está el agua venenosa Así que hay que llenar nuestras torretas también Y resforzarlas con estos resortes Para que no se acerque ninguna actividad de mob super OP aquí al Minecraft ¡Uy! Estamos reforzando cada vez más y más nuestra casa segura ¡Ya sí! Necesitamos proteger aún más nuestra base Y para mejorar un malo resorte Así que empujen a los mobs hacia su perdición Vamos a llenar ahora de estos otros tipos de pincho ¡Vean! Creo que estos hacen mucho más daño que los otros Ahora sí ningún mob podrá acercarse con estos pinchos que tengo aquí Entonces los mobs podrían caer aquí Intentar avanzar Pero van a caer luego al agua venenosa ¡Y de morir! Así que vamos a ir llenando todo esto que sobra Despacio de los estos tipos de pincho ¡Mucho machetadísimo! ¡Uy! Se ve mucho más mortal nuestra casa Y vamos a activar el comando para que se llene todo ¡Pum! ¡Ahí está! Llené nuestra base super secreta y segura de pinchos Y esta vez ningún mob podrá acercarse Ya que si se acercan van a recibir demasiado daño ¿Y qué más podríamos poner aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé qué es lo que podríamos poner! Tengo justo aquí esta planta Y se preguntarán ¿Qué clase de planta es esta? ¡Es una planta que va a ayudar en nuestra base segura! ¡Y es que si me pongo el survival feo! ¡Es una planta carnívora! ¡Esta planta carnívora me va a ayudar a pelear contra todos esos mobs Porque vean si me hace comer ¡Ataca y me quiere comer! ¡Wow! Así que voy a ir colocando todo esto lleno de plantas carnívoras Que van a ayudarme a eliminar y a pelear contra todos esos mobs Vean cómo están intentando atacar ¡Es un ejército de plantas mutantes y chetadísimas! Vamos a ver si pongo muchos creepers aquí ¡Vean! Las plantas aparecen y se intentan comer los creepers y atacan ¡Sí se los quiere comer! Nadie podrá atacar en nuestra casa mucho más segurísima de todo Minecraft ¡Con plantas mutantes! Ahora sí ha llegado el momento de ver las cámaras para ver cómo van los mobs ¡No puede ser! ¡Vean eso! Están aparecieron más y más y ahora son como golems Son muchos golems mutantes Son mis mutantes Todos son mobs super OP de Minecraft Hay mutantes del sol ahora Necesitamos hacer algo al respecto ¡Vean! Ese weed está viniendo la cámara Nuestra base segura necesita estar mucho más segurísima Y creo que tengo lo necesario para eliminar a todos los mobs ¡Tengo justo aquí! ¡El robot de Robonic! ¡Vean! Este robot seguro me va a ayudar a eliminar a los enemigos ¡Hay que poner robots aquí en la esquina defensores de Robonic que nos van a ayudar! ¡Vean! Junto con las plantas y los robots de Robonic ¡Me van a ayudar a defender todo eso! ¡Estas son las mejores plantas y líneas de defensa! Y también creo que tengo algo justo por aquí que me pueda ayudar En primer lugar vamos a llenar absolutamente esto de tres filas de trampa de oso Para detener a todos los mobs mutantes que vengan ¡Que presurarnos antes de que vengan todos los mobs mutantes que me pueden atrapar! ¡Y todos los mobs super OP! ¡Vamos poniendo todo esto! ¡Ahí está! Puse las primeras trampas de oso justo por aquí Las trampas de oso ya están puestas Estas trampas van a impedir que ningún mob pase aquí en mi base segura De hecho creo que ahora podemos probar con un creeper mutante ¡El creeper mutante aparece! ¡Pap! ¡Ahí está! ¡Vean! Se quedó atrapado allí en las trampas La trampa lo atrapan y lo detienen Si me pongo en survival no me puede hacer absolutamente nada ¡No! ¡Cuidado! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Que está brincando! ¡Que está brincando! ¡Esos creeper rican! ¡No se atrapan! ¡Ahí está! Se queda atrapado allí Así que vamos a ir colocando esta barrera también de cactus super reforzados Estos cactus hacen demasiado daño ¡Ahí está! Mi barrera siguiente de defensa anti-mobs OP Está colocadísima Ahora sí ningún mob podrá entrar por aquí Para que les haga mucho más daño a los mobs Vamos a colocar este bloque de slime mutante Ya que con este bloque los mobs ¡Vean! ¡Pueden rebotar altísimo! Les va a hacer mucho daño por caída ¡Ahí está! He colocado absolutamente todos estos bloques trampa Ahora sí los mobs no podrán contra mí Contra mi base segurísima de todo el Minecraft Y antes de que lleguen los mobs a nuestro muro de cactus super reforzados Vamos a colocarle otra trampa a los enemigos justo por aquí Estas son minas de explosión Estas minas seguro los van a hacer eliminarse cuanto antes Hay que colocar muchos mobs Así ningún mob puede acercarse a nuestra base Vamos, vamos, vamos Coloca todas estas minas Muy bien Ya he llenado toda mi casa super segurísima de Minecraft De estas minas Y creo que también voy a poner torretas justo aquí en el exterior Para que eliminen a los enemigos que vengan Y vamos a hacer la combinación perfecta Ya que las estoy poniendo aquí arriba de los cactus Y no les hacen absolutamente inodos Así que vamos colocando absolutamente todas estas torretas por aquí Uy, se ven muy chatadísimas Combinadas con el bloque de seguridad Muy bien, estamos preparadísimos Y ahora solamente nos falta construir nuestra última opción Hay que construir el botón de pánico Uy, también necesitamos algo para acceder a nuestra casa Tengo un camino de metro justo por aquí Y aquí en la puerta de nuestra casa más segurísima Voy a poner una puerta con contraseña Ahí está Y esta vez le voy a poner la contraseña de 10.000 likes Contra estos mobs super open Ok, necesitamos hacer una entrada a nuestra base segura Y también el botón de pánico Así que voy a poner el botón de pánico justo aquí En dado caso de que todo salga mal Justo por aquí la señal del botón de pánico va a llegar hacia acá Y aquí voy a poner estos repetidores Para que me ayuden a contabilizar el tiempo Y me den el tiempo de escapar en nuestra base segura Ahí está Ya he colocado nuestro sistema de autodestrucción Para nuestra casa más segura de todo el Minecraft Esta vez vamos a ganarle a todos estos mobs chetadísimos Ahora solamente me falta algo para que pueda tener armadura Uy, y justo aquí tengo algo preparadísimo también Para cuando me gané sus mobs Tengo estos objetos super open también Justo aquí en los dispensadores Vamos a colocar nuestro equipamiento Esta armadura super open chetadísima de fuego Ahí está Y también vamos a colocar esta espada de fuego chetadísima Y estas manzanas de oro también Ahora necesitamos una manera de acceder a nuestra casa Así que voy a colocar justo aquí un pasadizo secreto Muy bien, ahora estoy cavando un túnel Que va a ser mi salida de emergencia Para escaparme de todos estos mobs Así que hay que cavar y hay que hacer nuestra salida secreta Justo por aquí en esta montaña voy a poner estos mobs Es fantasma invisible para que no se den cuenta que aquí está mi entrada secreta Y la vamos a hacer super protegida Ya que este camino secreto va a ser como si fuera de bedrock Para que no sea afectado por ninguna destrucción de los mobs Y para escapar vamos a colocar nuestro avión de Sonic Muy bien Estamos listísimos con nuestra casa más segurísima de todo Minecraft Esta vez sí los vamos a derrotar y los vamos a vencer cuanto antes Así que vamos para allá No puede ser Se ha llenado absolutamente todo de mobs Ay no, ay no, ay no Y hay un dragón de tres cabezas incluso y los dragones Ok, estamos en problemas, estamos en problemas Rápido, rápido, rápido Hay que tomar nuestras achetadísimas Ahí está Y vamos a equipar nuestra armadura Me he equipado mi mejor armadura La armadura de guerrero Así estoy listo y preparadísimo contra esos enemigos Vamos a poner la contraseña de 10.000 likes Ahí está No puede ser Corre, corre, corre rápido Tengo la manzana de oro Aquí contra ellos Venga para acá enemigos Estoy preparadísimo Vamos contra ellos Tomen esos goles Ay no, ay no, ay no Los goles están atacando Estos goles están súper OP Me están atacando Cuidado, cuidado, cuidado Y ahí hay un dragón de tres cabezas Ay no, ay no, ay no Y en primer lugar hay muchos esqueletos aquí mutantes No, 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 no Cúrrele, 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 cúrrele NFL, rápido, NFL No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Los esqueletos mutantes están aquí Vean, vean cómo me está levantando Estamos haciendo atacados por esqueletos mutantes Corre, 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 corre A nuestra base, nuestra base, nuestra base Qué bueno que no me hacen nada a esos esqueletos Ay no, hay endermans mutantes Aquí atacando también No puede ser Se quedaron atrapados Este enderman se quedó atrapado ahí ¿Qué está pasando? No, 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 no Me están teletransportando Vamos torretas Actívense Vamos, toma eso golem Toma eso No me hacen absolutamente nada No puede ser, no puede ser Los golems al lado de esta Allí danos todos en lava Ok, estamos en problemas Estamos en problemas Vean cómo los golems de magma Están llenando mi base de fuego No puede ser Estamos en problemas Aquí activan las torretas de golem Las torretas de golem se están activando Aquí voy esta Aquí voy esta otra torreta de golem Y también hay que liberar a todos los mobs de Sonic Chetadísimos No puede ser Ahora hay esas cosas esqueletos Corre, 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 corre Vamos Que apareció un esqueleto Los esqueletos están viniendo hacia allá Ahí hay un dragón de tres cabezas Y esa reina Vamos, ataque, ataque Ay no, ay no, ay no Tengo que activar eso Tengo que activar eso Y toma eso Hidra Pa, 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 pa Hombre, esos esqueletos también Los estoy eliminando con eso Están flotando, están flotando Hay que derrotar a la hidra también Ay no, ay no, ay no Me pusieron veneno, me pusieron veneno Corre, 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 corre Cuidado con los dragones Hombre, eso Pa, 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 pa No me hacen absolutamente nada Me comí la zana de hielo Ok, rápido, rápido Hacia la zona de picos ¿Y dónde está Sonic? Ahora hay demasiados dragones de estos Hay demasiados dragones de estos Ay no, ay no, ay no Cuidado, 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 cuidado Cuidado con los dragones Vamos, torretas, ataque, ataque, algo Hay demasiados zombies también, Dios mío Hay demasiados zombies Hombre, esos zombies mutantes Ay no, ay no, ay no Cuidado, cuidado, cuidado Hay que moverlos hacia acá Hacia los pinchos Hombre, eso explote, zombie Ve que los zombies están explotando Nuestra base es la más segura de todo, Minecraft No, 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 no Ahora me están atacando creepers mutantes Cuidado Hombre, los creepers mutantes Creepers mutantes Ay no, 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 no Estoy en problemas con esos creepers mutantes ahora Hombre, esos creepers mutantes Pa, 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 pa No puede resistirse a mi poder Esas hiras también están afectando mi base Ay no, ay no, ay no Los blazes me están llevando Los blazes me están llevando Cuidado, cuidado, cuidado Ha aparecido blazes mutantes ahí Ay no, ay no, ay no Todo se está volviendo raro ¿Qué le pasa a mi Minecraft? Aparecido ahora a esos zombies mutantes Cuidado, cuidado Correle, correle, correle Vean cómo me están atacando todos ellos Corre, 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 corre En el pelá, en el pelá Acá adentro, corre Ok, necesitamos idear un plan Para eliminar a todos esos mobs Que están allá Ahora nuestra base está siendo invadida Por esos caballeros No puede ser No, Dios mío, Dios mío ¿Qué le pasa a mi Minecraft? Son demasiados Son 10.000 mutantes Y cabezas de fuego Necesitamos entrar a nuestra base Aquí estoy segura Aquí estoy segura En la lava de esos guerreros Dios mío Están saltando Vean cómo saltan Y se están levantando los bloques Oh man, eso Pa, 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 pa Ay no, cuidado, cuidado Cuidado Están atacando mi base No, 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 no Cuidado Creo que tengo que activar El botón de pánico Que ahí vienen los mutantes Ay no, me agarró este Corre, 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 corre Corre, corre, corre Rápido Emergencia, emergencia Botón de pánico Presiónalo Vean lo que está pasando Con nuestra base Se está activando la TNT Se va a activar Se activó, se activó, se activó Vean cómo se está activando Todo está explotando Dios mío Vean esto Hasta mi Minecraft se está laggeando Todos los enemigos están muriendo No puede ser Vamos, vamos, vamos Tenemos que correr cuanto antes Tenemos que escapar de las entidades Correle, corre, corre, corre Vuela, vuela Escapa No puede ser Las hiedras están dominando El Minecraft Creo que eliminaron a todos los enemigos Y creo que tengo lo adecuado Hay que enfrentarlos a todos Ya que tengo aquí ¡Pum! A la entidad cósmica ¡Ataca! La entidad cósmica me va a ayudar A detener a todos los enemigos ¡Ataque a En a los dragones! Vean, 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 vean Se ha convertido en una batalla De mob super OP Creo que se enojaron entre ellos ¡Muy bien! Vamos entidades cósmicas ¡Eliminen a las hiedras! ¡Los eliminaron! ¡Hemos ganado absolutamente Nuestra batalla de casa segura! ¡Aunque nos atacaron mucho! Ya pueden ver este video Y que está apareciendo en pantalla Es otra casa segura ¡Chetadísima! ¡Vamos hacia el siguiente reto! ¡Aunque nos atacó!